embajador de colombia el reino unido pidió que colombia no juegue eliminatorias y ln no libera a padre de luis díaz roy barreras exigió que la tricolor no dispute los juegos de clasificatorio como protesta ante el secuestro de los padres del jugador de liverpool la situación sobre el secuestro de los padres de luis díaz tiene consternado al pueblo colombiano y al mundo general este sábado se cumplirá una semana de la retención de luis manuel díaz si bien es sabido que la madre del jugador silenis malulanda fue hallada por un grupo de uniformados horas después de que fuesen raptados en barrancas la agua gira el padre aún se encuentra privado de la libertad tras una semana de incertidumbre donde había preocupación porque luis manuel no fuese sacado del territorio colombiano se confirmó que el secuestro fue ejecutado por el ejército de liberación nacional el n que les adjudicaron la responsabilidad a través de oti patiño jefe negociador del gobierno con el n ante este hecho el embajador de colombia en el reino unido señaló a través de su cuenta de x antes twitter que desde dicho territorio están exigiendo que la selección colombia no juegue los partidos de eliminatoria si no liberan al padre de lucho desde londres exigen que el n libera al padre de lucho días antes del 17 de noviembre y si no lo hacen que colombia no juegue el partido de eliminatoria frente a brasil hasta que sea liberado fue el mensaje de barreras el futbolista guajiro de 26 años se encuentra desafectado de las convocatorias del liverpool debido a esta difícil situación familiar de hecho estuvo ausente en el juego de la jornada 10 de la liga premier también en la cuarta ronda de la copa de la liga ante el pormón este domingo enfrentan al luto en la jornada 11 pero la estratega jurgen club lo dejó potestad al jugador sobre si estaría o no en la sesión que tuvo con nosotros se puede ver que cuando está con los chicos está bien está ok pero se puede ver que no vuelve mucho explicó el entrenador del liverpool las noticias de colombia nos dan una pesca esperanza estamos esperando por la auténtica buena noticia indicó club quien confesó que todo depende de luis díaz si está disponible o no y nosotros no forzaremos nada en cuanto a la petición de barreras aún nos ha pronunciado la federación colombiana de fútbol queda esperar como avanza este tema dice el nc en entregar al padre lucho antes de la jornada de eliminatoria